Decíamos durante todo el programa lo complejo que es la Argentina, que necesitamos varios analistas. Uno de ellos, y casi un analista de cabecera de este programa, es el amigo Carlos Germano. ¿Cómo te va, Carlos? Raúl Vázquez habla, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿qué decís? Buen día, ¿cómo estás? Bien, tratando de comprender, tratando de entender, tratando de vislumbrar un futuro, y se me complica. Digo, lo que ha sucedido ayer, más allá de que algunos lo planteaban, y que de alguna forma, viste, nos vinimos a entender ahora lo que Macri ya venía anticipando desde hace un tiempito, ¿no? Que quería más a Milley que a su junto por el cambio. Terminó con esto. ¿Vos cómo estás analizando esta situación tan compleja? A ver, yo creo que habría que... hay varias razones. Con respecto a lo que me preguntás específicamente, creo que ayer salió a superficie algo que venía sucediendo hace muchísimo tiempo, como que había dos proyectos claros, pero creo que salió sobre superficie porque si uno analiza lo que pasó el domingo, ahí te das cuenta que hubo, no hubo toda la energía suficiente para encarar una elección de la magnitud de la que se vivió en la Argentina. Y te doy tres o cuatro ejemplos. Provincia de Jujuy, gobernador Gerardo Morales. Junto por el cambio salió tercero y perdió los dos senadores nacionales que representaban a la provincia. Junto por el cambio no va a tener ninguna representación por la provincia de Jujuy en el Senado de la Nación. Corrientes. Corrientes hace 22 años que el radicalismo es gobierno. Y yo te diría, con todo el respeto que le tengo a los correntinos, Corrientes es la contracara de lo que es Formosa para el peronismo. O sea, una provincia donde está totalmente concentrado el poder, con un radicalismo de hace 22 años en ella y donde manejan absolutamente todos los resortes institucionales. Junto por el cambio salió tercero. Provincia de Santa Fe, donde el peronismo está en estado, casi terminal, con una paliza electoral en las elecciones para elegir gobernador y vicegobernador de la provincia, digamos, ganó la libertad avanza y junto por el cambio salió tercero. Provincia de Mendoza. Junto por el cambio viene manejando la provincia. El peronismo hizo la peor elección de los últimos 40 años en la provincia de Mendoza y creció 8 puntos. Ganó nuevamente la libertad avanza. Te di estos cuatro ejemplos de cuatro provincias en el cual lo que uno estaba viendo es que muchos sectores del radicalismo de Junto por el cambio no terminaron de aceptar el resultado electoral del 13 de agosto, donde la definición en las PASO fue para Patricia Bullrich sino para Horacio Rodríguez Larreta. Creo que ahí, en esa conformación, hubo un corte muy fuerte con dos proyectos políticos. Un sector del radicalismo, de capital federal, y al que representaba Gerardo Morales, y otro sector del radicalismo que representaba Cornejo, Ernesto Sanz y demás. Me parece que eso nunca se pudo terminar de acoplar y junto por el cambio estaba de hecho roto. Y a mí me parece que ayer lo que pasó es que subió a superficie lo que realmente estaba pasando. Digamos, se clarificó la situación y pasó lo que pasó. Digo, esta es la percepción clara que tengo o el análisis de lo que vine, que ya lo venía viendo hacía mucho tiempo, y esto terminó de confirmarlo. Pero en los hechos era una coalición terminada. Vos sabés que coincido mucho con vos. Esto es algo, bueno, lo que vos decís, no Macri quería a Milé desde antes, y en todo caso lo que sucedió fue que no se animaba a decirlo taxativamente, ¿no? Sí, con algunos gestos, con algunos coqueteos y demás. Exactamente, exactamente. Después, yo digo, es verdad que el que llevó adelante por ahí fue Mauricio Macri. Ahora, en dirarle que Macri es el responsable, la verdad, te digo, sinceramente, yo creo que a la gente mucho de eso tampoco le importa. La gente quedó en estado de shock, los que votaron a Juntos por el cambio, por lo que estoy viendo, pero me parece que las situaciones, lo que nunca pudieron saldar, claramente es de qué manera se conformó las PASO, porque había proyectos políticos diferentes. Entonces es muy difícil, cuando tenés proyectos políticos diferentes, conformar una coalición. O sea, escuché en muchos colegas tuyos decir, se rompió el afecto societatis. Yo creo que el afecto societatis ya estaba destruido. Lo que pasó es, se clarificó algo que en los hechos venía sucediendo, pero que no había, digamos, tomado repercusión mediática. Ahora, yo estaba pensando, bueno, todos estos días, esta mañana también hablamos con varios analistas, con un par de políticos, algunos radicales y demás. En algún punto, yo te quería consultar algunos pensamientos que me han asaltado y que he escuchado por ahí. En principio pareciera ser que este kirchnerismo, que no digo que esté en salida ni mucho menos, no está en salida ni mucho menos, basta conocernos para saber que siempre están ahí, pero pareciera que la oposición, más estrictamente el PRO, necesitara del kirchnerismo para seguir teniendo protagonismo, ¿viste? Y eso está bastante lejos de la gente, dada cuenta que han ganado y que es lo que va a suceder en la provincia de Buenos Aires y demás. Siento que, de alguna manera, como salió del fondo esto que vos planteás, Don Mauricio, también salió un poco a la luz este, por decirlo con respeto, infantilismo de la oposición, que no se dio cuenta que la política es un poquito más de lo que estaban planteando, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Mira, yo lo que veo es que superar al kirchnerismo, la gente votó a Sergio Massa. Para superar al kirchnerismo, digamos, a mí me parece que el planteo que está haciendo hoy la coalición opositora, que va al balotas, ya quedó vieja. Ya la sociedad ya se pronunció el 22 de octubre y le dijo, sos vos, Sergio Massa, y que termine con el kirchnerismo. Bueno, eso es lo otro que te iba a preguntar. Vos sabés que varias veces en estos días escuché que tal vez el voto más anti-K sea un voto a Massa. Yo lo que digo es, Sergio Massa puede ser presidente o no. No sé cómo terminará la elección del 19, tiene amplias posibilidades de serlo. Lo que está claro es que Sergio Massa ya es el líder del peronismo. O sea, lo que pasó el 22 fue, el peronismo, en los últimos 20 años, su columna vertebral fue kirchnerismo. Eso quedó de lado. Yo no digo que el kirchnerismo se murió. Yo no creo que el kirchnerismo tiene diputados, tiene intendentes, pero el kirchnerismo dejó de ser... Tiene, si querés, hasta un vicepresidente, ¿no? Sí, está bien. Pero dejó de ser una fuerza de construcción de mayoría dentro del peronismo. Claro. Y hoy creo que ya hay un nuevo líder, ese líder se llama Sergio Massa. Me parece que este es el hecho político de lo que pasó el domingo dentro del peronismo. Entonces la sociedad lo que visualizó es que para terminar con el kirchnerismo y empezar una etapa superadora, esa figura de Sergio Massa. Fíjate vos que nosotros votamos la décima vez desde el año 1983 para elegir presidente y vicepresidente de la República, el último domingo. Y yo te diría que de todos los presidentes que asumieron, si a Massa le toca ser presidente, es el presidente con más experiencia que conoce todos los resortes del Estado. A pesar de que tuvimos presidentes que fueron gobernadores como Kirchner o Massa o jefes de gobierno como el de la Rúa o Macri, este conoce todos, todos, todos los... las botoneras del poder. Y a su vez hay otro dato que no había pasado nunca por si le toca ser presidente. Sin ser presidente, Sergio Massa tiene una agenda internacional que los demás presidentes la obtuvieron cuando fueron presidentes. Hoy Massa, sin ser presidente, tiene una apertura al mundo que esto no había pasado nunca en la Argentina. Digo, estoy planteando el por qué Massa está en el lugar que está. Sí, 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 coincido. Entonces, digo, me parece que en esos escenarios, al margen de kirchnerismo o antikirchnerismo, me parece que esto, si la oposición, si se animó, porque es un paso muy importante el que dio Javier Milay, de cerrar un acuerdo político. Si se animó a pactar con la casta, porque el leitmotiv de su crecimiento fue la casta, lo logró... A mí me parece que tendrían que estar pensando también en cómo estructurar esta campaña. Me parece que es una campaña totalmente diferente a la de las PASO y es una totalmente diferente a la del 22 de octubre. O sea, son elecciones que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, totalmente diferentes y me parece que seguir en la concepción de votar contra el kirchnerismo, me parece que se equivoca mucho. Así es. Me quedo con eso y te agradezco muchísimo por este rato, porque nos ayuda mucho tu mirada a entender un poquito más. Si tenés una mirada, como siempre, muy interesante y por eso cada tanto te convocamos. Carlos, es un placer, viejo, como siempre. Abrazo grande y que termina bien el día. Chau, chau. Gracias, Luis, igualmente. Muy bien, era Carlos Germano, analista político, planteando una mirada, como decíamos recién, interesante desde el lado de Sergio Massa, por supuesto, con su protagonismo a partir de este triunfo en las elecciones generales. Gracias. Gracias. Gracias.